Qué tal amigos cómo están espero que muy bien yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a disminuir el peso de una imagen bien esto en realidad te va a ayudar enormemente sobre todo para que tus trabajos no sean muy pesados cuando estamos utilizando estas imágenes no miren vamos a disminuir el tamaño de estas imágenes pero sin utilizar ningún programa sin instalar ningún programa quiero que observen vamos a ver primero el peso de estas dos imágenes que vamos a utilizar miren acá estoy yo pero o bien mi cara esta es la imagen que vamos a utilizar bien le vamos a dar clic derecho a la imagen y al final miren en propiedades ok acá al final propiedades les va a saltar esta ventanita miren y acá dice tamaño pesa 5.87 megabytes no esto en realidad esta imagen en realidad si está bastante pesada no vamos a ver hasta qué punto podemos comprimir el peso de esta imagen bien voy a cerrar acá y lo único que nosotros vamos a utilizar miren es el navegador ok un navegador cualquier navegador y esta página web miren esta página web que dice compres jpg puntocom les voy a dejar en la descripción de este vídeo ok bajen un poquito lo van a encontrar en la descripción o también podrían ir miren acá en nueva pestaña pueden ir a google.com y acá escriben miren bajar de peso a una imagen ok bajar de peso una imagen google.com y la primera página que les aparece es el comprimir imágenes jpg la misma que estamos utilizando un clic acá ok miren es la misma sí exactamente la misma no lo único que vamos a hacer acá es situarnos donde dice subir acá dice subir miren está al frente prácticamente un clic acá y ubicamos la imagen miren acá está la imagen voy a pasar el ratón encima y miren que ahí me dice el tamaño también no tamaño 5.87 megabytes ok dos veces clic acá y miren acá a la mano izquierda me empieza me empieza a decir cargando ok una vez que esto termine de cargar ahora si viene ya a comprimir la imagen ok a bajar de peso a esa imagen vamos a esperar solamente unos cuantos segundos y nos da dos opciones miren la primera opción es descargar la imagen con un clic en descargar y ya vamos a tener una imagen comprimida pero también podemos ajustarlo no para saber hasta qué peso le queremos ajustar ok miren un clic le vamos a dar a que en ajustes un clic encima de la imagen encima de la imagen un clic y miren acá bajito me van a saltar esas dos opciones a la mano izquierda tenemos la imagen original que pesa 5 puntos megabytes no y a la derecha miren nos acaba de comprimir exactamente en 906 kilobytes no te olvides que 1024 kilobytes es prácticamente un mega no o sea ni un mega menos que un mega nos acaba de comprimir pero si quieres comprimirle más si quieres bajarle más de peso a la derecha miren está en calidad 79 le vamos a poner calidad 50 miren la vamos a poner calidad 50 le vamos a bajar esperamos unos segundos miren acá en comprimido me dice 484 ok miren y estamos reduciendo aún más el peso acá podemos mover la imagen miren pueden mover la imagen para ver exactamente cómo va quedando la imagen no en qué se diferencia la original prácticamente de la comprimida bien miren una vez que ya tengan el peso que están buscando simplemente le damos acá en ok para cambiar ok un clic esperamos unos segundos nuevamente nos empieza a comprimir miren y ahora sí le damos en descargar un clic en descargar miren que la imagen me va a aparecer acá a la izquierda inferior un clic acá en la flechita y le damos a abrir miren a ver siempre a ver a ver mostrar en carpeta le vamos a dar ok mostrar en carpeta un clic acá está le voy a copiar la esta imagen y le voy a traer acá viene acá están las dos a la izquierda tengo la original miren ahí está 5.87 megabytes a la derecha miren tengo con 452 kilobytes miren que las dimensiones son exactamente las mismas ojo a no ha reducido dimensiones simplemente nos ha bajado de peso a la imagen no nos ha comprimido la imagen dos veces clic miren la original dos veces clic y por acá tenemos la comprimida no en realidad muy parecidas y esto es lo que siempre debemos hacer cuando estamos trabajando sobre todo en ofimática o para presentar un trabajo para que no pese mucho no vamos a hacerlo una vez más miren vamos a hacerlo una vez más voy a volver a cargar la página voy a subir pero esta vez lo voy a hacer con esta imagen miren acá lo tengo que miren cuánto pesa 6.25 megabytes dos veces clic esperamos unos cuantos segundos me dice cargando luego de eso que termina de cargar no te olvides que va a empezar a comprimir la imagen para que recién nos reduzca el peso no miren vamos a esperar unos cuantos segundos más esto sigue cargando y ahora sí ya nos empieza a comprimir no ahora le vamos a dar miren le vamos a dar de frente descargar ok que termine esto miren acá descargar o si no le puedes ajustar también para seguir bajando más de peso le vamos a dar un clic en descargar a ver miren acá está y un clic acá mostrar en carpeta no y acá lo tengo lo voy a copiar copiar bien lo voy a traer acá a ver lo voy a pegar miren ahí están las dos imágenes este pesa miren el mouse voy a pasar encima 666 kilobytes este pesa a ver 6.25 megabytes miren dos veces clic acá tengo la imagen y la siguiente es muy parecida no a cada vez miren solo que uno pesa más que el otro bien amigos esto ha sido todo espero que este vídeo les haya sido útil si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo bien no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima un saludo